La Municipalidad de Patagones informa Primera reunión de paritarias 2022 En el día de ayer se llevó a cabo la primera reunión de paritarias 2022 En el recinto del Honorable Consejo Deliberante Contó con la presencia de los referentes de Sogem, Adrián Pérez, Eteate, Gustavo Paleta Y Porasem, su delegado normalizador, José Estupia En representación del Ejecutivo Municipal estuvieron presentes El Secretario de Gobierno, Daniel Paredes El Asesor Legal y Técnico, Doctor Juan Angos El Secretario de Hacienda, Ricardo Tellería Y la Subsecretaria de Recursos Humanos, Licenciada Alejandra Araujo Durante el encuentro se avanzó sobre diferentes propuestas por parte de los gremios Y finalmente se pautó una nueva reunión para el próximo martes 29 de marzo a las 9 horas Sara presidió el acto licitatorio para la compra de una ambulancia El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Presidió el pasado lunes el acto licitatorio para la adquisición de una ambulancia a cero kilómetro Destinada a la Secretaría de Salud El vehículo presupuestado será adaptado como unidad ambulancia UTIM Unidad de terapia intensiva móvil Es decir, para el tratamiento de pacientes que se encuentran en estado grave Cuya sintomatología sea clasificada como código rojo o emergencia médica Situaciones en las cuales de no atender al paciente en los tiempos estipulados Su vida corre serio riesgo Será adquirido a través del plan SUMAR con una inversión superior a los 13 millones de pesos Repaso de caminos durante el fin de semana La Subsecretaría de Servicios trabajó este fin de semana en el repaso de caminos rurales Operarios del área llevaron adelante tareas de repaso y mantenimiento En el camino meridiano 5º Río Negro y en la Villa Turística 7 de marzo Los trabajos se realizaron con el objetivo de garantizar la transitabilidad Gestión José Luis Sara Intendente